Casi me maté de susto, mamá. ¿Qué pasó? ¿Cómo que pasó? Me despierta y niña no está. Mariana. Vos tampoco, no me atendés el teléfono. Te dejé una nota, Mariana, en el comedor. Igual. Nada más esto. Ey, Pichi. Pichi. Te quise ayudar, nada más. Te vi muy cansada anoche. Ey. Dale. De matemática no sé nada, pero de esto algo sé. Te puedo ayudar. Sí, mami, está bien. Está bien que me ayudes. Pero no que quieras hacer todo por nosotros. Dejáme equivocarme. Dejá que Nacho se equivoque también. Yo te agradezco un montón todo lo que haces por mí. Y te necesito. Bruno. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no. Viento fuerte del mar. Deja, deja ya de soplar. Déjame respirar solo por un momento, déjame levantar la cabeza y ver si puedo salir, de esta larga tormenta que no me suelta. No creer en nada es creer en todo, igual yo quiero saber en qué lugar voy a caer, y si me voy a escapar, y si la tormenta me deja, voy a levantarme otra vez, voy a levantarme y volver. Hola, mi amor. Hola, ma. ¿Qué haces? No, pasaba por acá y vine a verlas. Hola. Ay, está dormidita. Ahora venía Nacho a buscarlos. ¿Ah, sí? Sí. ¿Cómo se portó? Muy bien. Felito. Sí. Mami, te quería contar una cosa. Estuvimos hablando con Nacho y decidimos que Nina se va a quedar con él mientras yo esté de viaje. ¿En su casa? Sí. ¿Pero no es mejor que se quede conmigo? Yo la puedo llevar todos los días a la peluquería, no es problema para mí. No, pero ya está. Estuvimos hablando y decidimos eso. Él la puede cuidar. De hecho, se pidió la semana en el trabajo y la madre lo va a ayudar también. Igual lo puedes ir a visitar y todo. Bueno, ahí me gustan. Hola, mi princesa. Ay, mi amor. Hola, Nacho. Hola. Hola, mi reina. ¿Cómo estás? Hola. ¿Cómo estuvieron? Muy bien. ¿Cómo te fue a vos? Bueno, ya me voy yendo. Bueno. Los quiero mucho. Nosotros también. Cuídense. Hola. Hola, corazón. Hola, mi reina. ¿Estrañaste? Dejen de hablar un segundo. Sale feo hablando. A ver. Más a la izquierda. ¡Más a la izquierda! 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 ¡Más a la Un montón, ¿no? Y lo vamos haciendo, mamá. Yo también. Mucho, la mamá. Y mándame fotitos al celo. Sí, te vamos haciendo un montón. Que va a crecer un montón. Ella, que es el sin parar. Sí, me parece que yo me debería ir yendo ya. No, un ratito más que de acá. Bueno, vale. Esto no es bueno. ¿Qué onda? ¿Todo bien? ¿Te ayudo con el bolso? No, dejan, no hay drama. Bueno, si querés. Es una mochila. ¿Cómo me equivoqué con este flaco? La verdad que tengo un montón de cosas que aprender. Y toda la vida por delante. Debería aprovechar más el tiempo, ¿no? Bueno, escúchame, como habíamos quedado, no mezcles. Si empezás con birra, se irás a la noche con birra, ¿sí? Sí, te re amo. Si vas a ir a una fiesta... Si será para toda la vida. ¿Qué sé yo? Falta un montón de vida para toda la vida. Pero ahora estoy con vos. Te elijo. Y me encanta. Sí, Tefi, pasá. ¿Vos no era que no venías? Te acompaño a Rimos. No, no, lo raptamos. Bueno, vamos todos entonces, ¿no? No. ¿Qué haces? Te escribí una carta. Para que la leas cuando llegues. Así viajo con vos. Bueno. Vos me enseñaste a ser mejor. Aceptaste como soy. Yo te amo. Shh. No hace falta que me lo digas. Ya lo sé. No. Vos me enseñaste a ver que cuanto más libres seamos, más juntas vamos a estar. Te sigo eligiendo todos los días. No sé para dónde vamos. Pero vamos. Todavía no sé qué voy a hacer el año que viene. No sé qué voy a estudiar. Ni sé qué va a pasar cuando volvamos de este viaje. Pero hay algo que sí sé. Y es que tenemos que estar juntas. Si hace un año pensaba que iba a estar acá, en este lugar, no me lo creía. Vos. Y yo. Juntos. Mirando para adelante. No me equivoqué en ponerle pilas a todo esto. Bueno, un bombón. No pensé que ahora sí me tengo que ir. Bueno. No me equivoqué, 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 no me equivoqué No esperaba que las cosas salieran así Pero la verdad no podrían haber salido mejor Ahí van Los dos más lindos del mundo Una semana solos ¿Vos qué pensás, Pupina? Sí, ya sé, no es una semana Es toda la vida Me la rebanco Estos son mis amigos Y si hay algo que aprendí Es que si estamos juntos Podemos hacer que el futuro sea mejor de lo que imaginamos So let's set the world on fire We can burn brighter than the sun Tonight We are young So let's set the world on fire We can burn brighter than the sun Tonight We are young So let's set the world on fire We can burn brighter than the sun So if by the time The bar closes And you feel like falling down I'll carry you home Tonight